¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a poner a prueba uno de los dos nuevos Player of the Month. Otro Player of the Month muy, muy, muy acertado para EA. Me encanta lo que hicieron con este Pablo Dybala porque no fue el mismo tratamiento de Griezmann. Es un más uno de media con más dos en ritmo y pase, que son muy buenas mejoras. Y un precio que es muy atractivo de 80k. ¿Qué nos ofrece este Pablo Dybala? Además de esos upgrades, unos 37 de estatura con tipo de cuerpo único. World Rates perfectos para una carta de ataque. 4 estrellas, 3 estrellas, tipo aceleración mayormente explosiva. Te juega como delantero centro, media punta y MCO. Y hablando de los stats que nos ofrece este Dybala. Chicos, un perfil un poquito a la Griezmann. Le falta el lado físico, obviamente, pero es muy completo en todo el ataque. De hecho, tiene considerablemente más ritmo que Griezmann. 86, muy disparejo, que hay que poner a prueba. Potencia, tiro top, tiro largo top. Muy buenos remates de 88 y posicionamiento de 87. Distribución brutal, chicos. Trae espacio largo muy decente. Visión y pase corto junto a una curva espectaculares. Agilidad, balance y regate top para este Dybala. Control de balón espectacular, aunque doble 82 de reacciones y compostura, que definitivamente no es top, aunque tampoco lo es malo. Y en el lado físico, le falta mucha agresividad y fuerza. Y también importante, estamina muy baja sin implacable. Playstiles para este Dybala. Le meten tiro bombeado, tienes balón parado, trivela, tiro colocado técnico, elegante, acrobático y primer toque. Por cierto, elegante es elegante plus. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Dybala. Y bueno, gente, ¿qué opino de este? Paulo Dybala, Player of the Month de 89. Hermanos, rápido, cortita y al pie. Si usa seriedad, obligatorio Dybala. Y lo digo... Pues así, facilito, chicos. Está muy sencillo, hermanos. El SBC está muy bien hecho. El precio, sobre todo el precio, hermanos. Si costara este Dybala 140, 130, 150K. Bueno, vamos a ser más quisquillosos. Vamos a analizar más cosas. Porque ya no solo competiría con la Serie A en ese tipo de rangos de precio. Ya compite contra cartas de otras ligas. Por 85K, crafteable con los links de Dybala, chicos. Es muy bueno. A mí me parece una carta top. No súper top. No súper top, chicos. Tiene sus detalles. Por ejemplo, Griezmann, Player of the Month. Me pareció mejor que este Dybala. Pero es una carta muy buena. Es una carta muy completa. Una carta que hace todo bien. Y pues sí, un tipo Griezmann. No habrá cosas donde es mejor que Griezmann. Sobre todo el ritmo. Habrá cosas que haga peor. Pero es ese tipo de carta que te hace todo bien. Primero voy con los detalles negativos de este Dybala. Principalmente el lado físico, chicos. La fuerza y la agresividad de este Dybala, si se le notan. Me gusta el 1.77. Me gusta el tipo de cuerpo que muy de vez en cuando te van a ofrecer algo. Pero en líneas generales es una carta a la cual es fácil quitarle el balón. Y desafortunadamente en minutos finales yo la estamina a este Dybala sí se la sentí. Al menos como carta, o sea, como delantero centro. Como MCO yo creo que no es mayor, mayor problema. Pero como delantero sí les diría que en minutos finales hay cuidado. Que tengas un revulsivo de confianza. Porque este Dybala probablemente se te vaya a cansar. Principalmente son las mayores contras de este Dybala. Además de las tres de pierna débil. El último detalle es que cartas como Griezmann. O sea, cartas que sean muy top. Son mejores que este Dybala. Evidentemente hermanos es una carta de 80k. Si estuvieran otro rango de precio. Sería mucho más rígido con que haya mejores cartas. Pero chicos, el rango de precio es bastante entendible. Cosas buenas. Como ya dije anteriormente es una carta súper completa. El regate podría ser god con stick izquierdo. Le faltan reacciones en ciertos casos. En la gran mayoría de situaciones este Dybala es una carta que se gira de puta madre. Es una carta que el control de balón es locura. Porque también tienes el playstyle de primer toque. Que es un playstyle que conforme pasa el tiempo. Más y más voy apreciando con los jugadores que lo tienen. También le falta compostura que podría ser mejor en el lado de definición. Aunque ya les digo. Pero siempre que digo algo de la definición la caga ¿no? Pero bueno. Ya les digo que la zurda de este Dybala. Es tipo una zurda de Griezmann. En el sentido de que son jugadores que... Si tú les das medio metro con la zurda te van a culear. Griezmann tiene la ventaja del tiro colocado. Lo entiendo. Dybala tiene el colocado base que yo se lo noté bien. Pero lo que quiero llegar es que es una carta que tiro cruzado con la zurda. Con tiro potente. Te la deja caer. Tiro con tres dedos con la zurda. Te la va a dejar caer. Tiro colocado dentro del área. Creo que no metí gol con este Dybala. Pero hermanos. Te la va a dejar caer muy probablemente. Porque tienes un tiro largo espectacular. Tienes una curva espectacular. Acompañada del playstyle base de tiro colocado. No les voy a negar que sí tenía cierta esperanza de que este Dybala fuera más caro. Pero que tuviera el playstyle plus de tiro colocado en vez de elegante. Cosa que se vio con Mbappé. Que le cambiaron el playstyle plus. Desafortunadamente no le meten tiro colocado. Se conserva el elegante. Pero otra vez. En el precio se ve bien. No hubo mayor problema porque el precio para este Dybala sigue siendo muy bueno. La institución. Top hermanos. No hay ningún problema con el pase de este Dybala. Si tuviera un pase balístico. Si tuviera un pase largo. Sería una putísima locura el pase Dybala. Yo digo que es top. Como MSO yo creo que va sobrado. La visión y el pase corto se le notan un montón a esta carta de Dybala. Y la principal ventaja que tienes contra Antoine Griezmann. Es el ritmo. Si se le nota el ritmo. Yo lo utilicé de delantero. Y en ningún momento tuve problema con el ritmo de este Dybala. Que a ver. No es una carta que te marque la pauta en carreras largas. Pero si te puede hacer carreras largas. Cosa que Griezmann de repente puede ir un poquito más limitado. Como MSO diría que es un ritmo muy pero muy muy interesante. Con buena longevidad. Hermanos. Insisto. Es una carta muy completa. Que de delantero es top. En mi opinión de MSO tiene que ser todavía mejor y más completo. Con un precio súper atractivo. Con los links que tiene este Dybala. Digo. Si tú sumas todo esto que acabo de decir. Honestamente no encuentro una razón. Para no decirte que es un SBC que debes de tener sí o sí. Si utilizas seria. Y bueno gente. Conclusiones finales de este Paulo Dybala Player of the Month de 89. Hermanos. A mí este Dybala me gustó mucho. Se me hace una carta top. No la carta más top. O sea. Hay cartas mejores. Por ejemplo Griezmann es mejor que Dybala. Sí me gustó más que Depay. Eso sí lo voy a decir. Y es una carta que. Sobre todo el precio chicos. 83k es un precio buenérrimo para esta carta de Dybala. Que es tan completa en la Serie A. Y por eso es que creo que si tienes Serie A. 100% te lo tienes que hacer. Ya otro tema es. Si no utilizas Serie A. O si no ocupa los links de Dybala. O el nivel que tiene esta carta. No te estoy diciendo que no te lo hagas en este caso. Pero a ver. Si te estás crafteando un Mbappé. Si te estás crafteando un Dalglish. Que Liverpool. No la caguen cabrones. No la caguen. Si te estás crafteando un Dalglish y eso. Pues bueno. Son 80k que podrías meter en otras cosas. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo. Yo me lo haría. Incluso aunque no tenga Serie A. Pero no es un obligatorio en caso de que no tenga Serie A. No es un cambio de equipos. Con Serie A. Si me lo haría. Porque si no es el día de hoy como delantero. El día de mañana como MSO. Te va a servir un montón. Le pongo rendimiento de 89. Este Dybala con un calidad precio muy muy bueno de 85. En tema de links chicos. Hay con cualquier DT de la Serie. Hay un Benacer. Lautaro Martínez juega en full game. Hay otras combinaciones que pueden ser mejores. Si puedes poner a Bremer. Y Dybala juega si no me equivoco full. No, no es Bremer. Estúpido Roma. Puedes poner a Lukaku. Puedes poner a Darmian. Y Martínez juega a full game. Ahí hay varias combinaciones. Con este Dybala. Hay cartas de la Serie A. Que curiosamente es una liga que creo que en cuanto al calidad precio se empieza a poner un poquito interesante. Tirliss para este Dybala. No me gustó más que Griezmann chicos. Griezmann es mejor que Dybala. Tiene el tiro colocado plus. Es más fuerte. No tiene el problema de la Stamien. La definición es mejor. Pero me gusta más el ritmo de Dybala. Que es la razón por la cual solo le pongo una centésima menos. Es considerablemente mejor Dybala en el ritmo que Griezmann. Si me gustó más que Depay. No más queda el glitch obviamente. Apartados. Dybala es para esta carta chicos. Como dije anteriormente. Es una carta muy completa. En el tiro la razón por la cual le pongo un 88. Es porque el tiro con suerte es buenísimo. Y tienes un tiro largo muy bueno. Con este jugador. Con los dos play styles de tiro además. En el ritmo de poner un 87. Es un excelente ritmo chicos. No es un ritmo que te marque condiciones. Y que tenga estar cagados encima de los rivales. Pero si disputa bien las carreras largas. En regate podría ser un 92, 93. Peladita. Pero le faltan reacciones para hacer algo todavía más especial de lo que ya es. Ya es un regate top por ahí. Obviamente no se preocupen. En distribución le ponen un 89. Que podría ser 90. Podría ser 90 chicos. Le falta pase balístico. Es que si tuviera el pase balístico o el pase largo. Tendría se poncha adicional. Y en el lado físico le pongo un 69 chicos. Me gusta el tipo cuerpo y la estatura. Pero la fuerza de la agresividad. Se le notan en muchos casos. Y también la estamina cuidado en minutos finales. La mejor manera de describir a este Paulo Dybala. Player of the Month de 89. Es que para mí. Si tiene serie A. Es un sí o sí. No solamente me parece un delantero centro top. Con muy buenas cualidades. Tipo Griezmann. O sea muchos play styles. Que es completo en todos los apartados. Sino que también como MCO. Le veo todavía más cosas y más longevidad. Es una carta que estoy seguro que si utiliza. Si se salga le vas a dar un muy buen uso. Pero el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.